No sé si viste en internet la entrevista que le hizo Denise Dresser a la señora Chávez, autora del libro. Parece saber más del libro Denise que la autora. No digo que Denise lo haya escrito. Sí me llama la atención que a la autora se le olvidaron muchas cosas que Denise le tenía que recordar y sacar prácticamente para que las dijera. Este libro no demuestra legalidades ni problemas éticos de López Obrador ni de su movimiento. Demuestra, Julio, y es lo positivo del asunto que vivimos en un sano sistema político democrático en el que la libertad de expresión se está manifestando como nunca antes. Yo creo que hay un interés detrás de esto. Todo el mundo habla del libro. No sé si te ha llegado por WhatsApp del libro. A mí me ha llegado como 20 veces. Sí, sí, claro. Ya no es el rey del cash, es el rey del PDF. Y ni la autora ni la editorial protestan. Protestan, bueno, y seguramente no protestan porque alguien ya les pagó, ¿no?